desde este espacio en la nación. Y lo que primero te quería preguntar, Ernesto, es ¿cuál es tu mirada sobre lo que pasó con Ameri, como hombre de la política, como hombre de muchos años del radicalismo y de defensa de las instituciones democráticas? Creo que a esta altura del partido, hoy domingo, después de casi 72 horas, se han acabado todos los adjetivos, todos los calificativos. Yo solamente te digo, me pasa lo mismo que cada vez que hay un escándalo vinculado a la política, pienso en los buenos políticos, pienso en los políticos honestos, decentes, comprometidos, serios, responsables, que hay muchos, hay muchos. Y lamento mucho por ellos porque inmediatamente creo que el conjunto de la sociedad mete a todo en la bolsa y dice todos los políticos son así, todos los políticos son... Y no todos los políticos son Ameri, no, no, para nada. Pero qué vergüenza da un Ameri, ¿no, Ernesto? Qué bronca, qué bronca para la gente honesta que labura en la política, ¿no? Bueno, ese es el tema, ese es el tema. Qué bronca para la gente honesta que labura en la política, que no merece esto. Y por el otro lado, la otra cosa es la importancia que tienen en una democracia los partidos políticos, pero no los partidos políticos que se arman tres minutos antes de una elección. Los partidos políticos que tienen organicidad, que tienen reglas, que la selección de sus candidatos es en base a todo un proceso donde muchas veces uno ve algunos... Por ejemplo, mi partido, a ver, no quiero hacer propaganda del radicalismo ni mucho menos, pero digo, por ejemplo, mi partido. Mi partido tiene, cada vez que tiene que tomar una decisión grande, tiene que hacer una convención como aquella de Gualeguaychut. Y algunos lo verán quizá con ojo de decir, ah, pero los radicales se juntan... Bueno, pero esas son las cosas que también son un filtro, suponen un filtro para distinguir los buenos y los malos, para distinguir los honestos de los deshonestos y, en definitiva, para que lleguen a las listas aquellos que se lo merecen. Yo, Ernesto, te voy a... Obviamente, María Julia Olivani y Federico Andajasi tienen ansiedad por preguntarte porque no podía ser de otra manera, pero yo te... Yo quiero... Está mal... El otro día me chateaba con Jesús Rodríguez que decía, cuidado con el tema de la lista sábanas, cuidado con eso, porque puede salir el tiro por la culata. Ahora, está mal que desde mañana mismo los periodistas nos pongamos... Tanto que gurgleamos todo, nos pongamos a gurglear desde el primero hasta el último diputado y senador para hacer una suerte de pliegos de diputados y senadores para saber qué tipo de senadores y diputados tenemos. ¿Por qué hay un montón de diputados y senadores a los que no los conocemos? No, no está mal. No está mal. Al contrario, cualquiera que asuma una candidatura de lo que sea tiene que saber que desde ese minuto su vida dejó de ser su vida privada para transformarse en un espejo ante la sociedad, para transformarse en una puerta que se abre y que la sociedad tiene todo el derecho y los periodistas tienen el derecho y el deber de meterse adentro y ver qué hay, qué no hay, qué hay detrás del eslogan, qué hay detrás del panfleto, qué hay detrás del cartel. Si la democracia fuera menos eslogan, menos panfleto y menos cartel y más introducción en el fondo, no solamente para saber qué hay detrás de cada candidato, sino saber qué piensa, saber qué piensa. Ahora, ojo, esto es un problema que tenemos también en muchos órdenes de la vida. Vos sabés que hoy, para seleccionar los jueces, muchas veces, y te digo, la justicia nacional como la justicia de muchas provincias, importan mucho más los antecedentes, los cursos, los antecedentes, digo, en este sentido, los antecedentes académicos, pero muy pocas veces se va hacia el fondo, a ver qué es lo que realmente piensa, por ejemplo, un juez, acerca de valores democráticos. Y tú después, cuando ese tipo, que se sabía el último fallo, el último fallo de la Corte de Estados Unidos de la semana pasada, luego se sienta en el sillón de un juez, vos te das cuenta que puede saber mucho de derecho, pero en definitiva no tiene los valores como para ser un juez. Te estoy hablando del tema de un juez, también para salir un poco del tema de los legisladores. San María Julia Olivares.